El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, viajó a México para desarrollar una visita oficial en la cual buscará avanzar en su intención de concretar un acuerdo de libre comercio con esa nación. Lazo partió cerca del mediodía desde la base aérea Simón Bolívar de la ciudad costera de Guayaquil y desde allí detalló que mañana participará en el acto conmemorativo por los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba, en el que también estará el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. He sido invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tendré también una reunión de trabajo mañana mismo, y le plantearemos el acuerdo de libre comercio de México y Ecuador con el propósito de que en el menor tiempo posible Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico de pleno derecho. El viaje, que se extenderá hasta el próximo jueves, tiene lugar en momentos en que Ecuador se mantiene a la espera de una respuesta de México para regresar a la mesa de negociación, dado que de ello depende la ansiada vía hacia la Alianza del Pacífico después del regreso del país andino al mecanismo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones. Además, y según la presidencia de Ecuador, el miércoles Lazo tiene previsto reunirse con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.